Bueno, qué lindo, Lucre, qué buen mensaje. Y acá nos agarraste, mirá, en medio de Mati abriendo el vino. Bueno, bienvenida nuevamente, Mati. Qué bueno. Uy, abrió, se escuchó. El destape del vinito. Me preguntó, che, ¿y arrancamos este segundo bloque con un vinito? Por supuesto, porque lo mandaron los amigos de Mostos. Los amigos de Mostos, justamente, los vecinos de la carniceria. Bueno, y nos mandaron un pulso y por acá, un casillero del diablo. Bueno, dos vinazos acá para compartir el ciababú. Y por lo tanto, también para que degustemos con el segundo plato que nos propone el vikingo, el Mati de vikingos carnes. ¿Qué tenemos ahora? Y como habíamos hablado, y ya hice esto un par de veces en otro, pero soy fan del bife de chorizo, creo yo. A veces comprar la costeleta es un churrasco que se hace rápido, fácil. Y bueno, acá vine a proponerte hacerte unos tremendos sándwiches que van a quedar para la historia. Bueno, antes de los sándwiches de la historia que vemos que ahí se están cocinando, ¿cómo? Yo pido un bife de chorizo, pero quiero un buen bife de chorizo, no quiero... ¿Qué le tengo que decir al carnicero? ¿O cómo lo tiene que cortar? ¿Cómo pido ahí? Eso también siempre va por gusto, si te gusta la parte del bife de chorizo, que el ojo de bife vendría a ser, que es la parte de la costeleta redonda, deshuesada, o la de lomo, que vendría a ser... Este está justo en la parte del medio. Bien, al medio, digamos. Sí, que vendría a ser el bife angosto, de donde se saca, que es el que comparte con el lomo. Bien, pero no me lo corté finito, le digo, porque... Aunque depende de los gustos, a mí particularmente me gusta que tenga su grosor y que a la vez sea un corte que no es para dejarlo secar. Bien, o sea que tiene que ser una cocinada media rápida y tiene que estar jugoso por adentro, ¿no? Sí, sí. No hay mucha gente que le guste jugosito, ¿eh? Tampoco vivo, pero... El punto justo, porque el Mati, además de ser carnicero, viene y nos cocina aquí en vivo. Plancheta siempre, ¿no? Es hasta que nos den el espacio acá para empezar a hacerlo afuera, ¿no? Si no, el asador. Vamos a tener que empezar a hacer un asado afuera. Se suma, Miguel, porque justo cuando piden a ver, ¿qué dice? No, bife de chorizo, para mí también es como un llamado, es una especie de mantra. Bife de chorizo, bife de chorizo. Y te están llamando. Bueno, tremendo sanguchoso que se supera, ¿no? Minuto a minuto, el vikingo con el bife de chorizo en la plancheta. ¿Estos son pancitos caseros, Mati? Todos pancitos caseros. Si querés ir probando también una fajita. Ah, mirá, ya están preparadas. Están todos listos para probar. La producción picada, vino, tenemos todo en este momento. Por allá, sí, sí. Tenemos el post-programa entonces a full. Ahí vino con amigos también, va a participar toda la gente acá. Veo bien. Vamos a tener que ir al río, Miguel. Y hay que enfriar alguna cosa más, vamos. Mati, recomendación de carne para comprar que podamos hacer en asado y que esté más o menos económica, así nos vamos a decir. Yo creo que ahí están los cortes populares que siempre son aguja, falda, bocado fino, bocado ancho. Pero actualmente también estamos empezando a trabajar dos clases de calidad para tener un precio mucho más accesible para la gente. Así como tenemos el precio de lo premium, que nosotros te damos la garantía, que el matambre, todo eso te va a salir súper tierno. Y hay ofertas como, por ejemplo, un kilo de aguja, un kilo de bocado fino y un kilo de falda especial. A 8 mil pesos también está la otra carne que no es mala, es más económica y que tenemos una diferencia de 2 mil pesos. A mí la aguja de la parrilla me encanta. Qué riquísimo. Una buena aguja. Y a mí me podés poner un tomahawk, un tibón, pero si me das a elegir eso un viernes, una faldita y un poquito de pan, soy el chico más feliz del mundo. Sí, sí, totalmente. Carnicería Vikingo, lo tenían allí al Instagram para que ustedes puedan ver también todas las promociones, las posibilidades de compra, lo van y lo buscan. Y dicen, te vi en Ciudad U y quiero comprar tal cosa. Y el Mati te recomiendo lo mejor. Tenemos envío a domicilio desde lo que vendría a ser Salchipuedes, El Manzano, Río Ceballo, hasta Agua de Oro llegamos. Bien. Estamos implementando los sorteos semanales. Bien. Todos los fines de semana, los días asados, estamos sorteando una oferta de asado para la gente. Y aprovechen, antes de que Mati asuma, porque lo voy a decir yo a esto, pero Mati es futuro concejal o funcionario ahí en Salchipuedes porque estuviste en la lista que ganó las elecciones allá hace tiempo ya, porque fue casi a mitad de año cuando fue la elección ahí municipal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Mati, ponemos acá el bifesín de chorizo ya para cerrar nosotros. Me parece que le falta un poquitito, yo serví tiene poquita de vino, tranquilo, ¿eh? No, no llegué un poquito, dámelo, dámelo así, rojito, ratito. No, mirá, con el vinito, tranqui. Nosotros nos despedimos, nos vamos a quedar acá comiendo porque no nos dio el tiempo para el arma del sanguchito, pero nos quedamos acá. A mí me gusta jugoso, ¿te gusta jugoso o no? Pero tan jugoso. Ese, ese da la vuelta, mirá, mirá, mirá. Chau, chau. Ese está divino, yo le hago a ese. Ese es el lago, chau, hasta mañana, nos vemos.